Diccionario. Arroba diccionario. Mejorado se refiere a algo que ha sido perfeccionado, optimizado o enriquecido en comparación con su estado anterior. Este término implica que algo ha experimentado un proceso de mejora, ya sea en su calidad, funcionalidad, apariencia o rendimiento. Algo mejorado es más eficiente, efectivo o adecuado que antes, gracias a ajustes, correcciones o avances realizados en su diseño, ejecución o naturaleza.